En un hecho de intolerancia fue asesinado un taxista esta madrugada en el occidente de Bogotá. Según las autoridades, el hecho se produjo por desacuerdo del pasajero con el valor de la carrera. El conductor de este taxi, Diego Baradona Vargas, fue asesinado por su pasajero en el sector de Fontibón, en Bogotá, luego de una acalorada discusión. Cuando le cobra lo de la carrera, el ciudadano inicia una discusión, una riña, saca un arma de fuego y lamentablemente le acerta tres disparos a la humanidad del señor taxista. La fiscalía espera demostrar ante un juez de control de garantías que el agresor se encontraba en estado de alicoramiento. El señor taxista cobra lo justo de su carrera, el sujeto agresor, bajo estado de alicoramiento, mediante violencia impulsiva, le acerta dos disparos al señor taxista. El presunto homicida, identificado como Josman Leandro Ríos Llanes, fue capturado por la policía cuando pretendía huir del lugar. También en Bogotá, varios taxistas persiguieron y detuvieron esta madrugada a un conductor y a otras dos personas señaladas de protagonizar un llamado Paseo Millonario. Estos taxistas retuvieron a uno de sus compañeros, que al parecer estaba haciendo el llamado Paseo Millonario en el norte de Bogotá. Los conductores fueron alertados, porque tres hombres que se movilizaban en este taxi, al parecer acababan de robar a una pareja. De inmediato se activó la red de taxistas, y en la calle 86 con carrera octava, retuvieron el vehículo y al conductor que según los taxistas pretendía huir en otro carro. Y les cogieron las armas también. ¿Taxistas? Taxistas. Que nos están dañando la imagen a nosotros, disfrazados de taxistas. La policía retuvo a dos personas más que están siendo investigadas, porque al parecer eran parte de la banda. Que cada vez que se suban a un taxi, verifiquen la placa, la concuerden, y llamen a algún familiar y digan, voy en tal carro. Es una buena táctica para que no le saquen el Paseo Millonario. Los capturados fueron puestos a orden de la juzgaría.